Este documento hace parte de la colección HJCK, recuperado por la Fonoteca de Señal Memoria. La Vuelta a Colombia en Bicicleta es uno de los certámenes deportivos que se realizan anualmente en Colombia, que cuenta con mayor acogida no solo en el país, sino igualmente en el exterior. Precisamente este lunes 6 de marzo se inicia la vigésima octava versión del evento ciclístico, partiendo de Ipiales, población del departamento de Nariño, situada al suroccidente del país. A la competencia que concluirá en Bogotá el 18 de marzo, se refiere a continuación uno de sus principales promotores, el general Marcos Arámbula Durán, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. Bueno, es la vigésima octava edición de la Vuelta a Colombia. Ella va a partir el día de mañana, lunes 6 de marzo, de Ipiales, y terminará el día 18 con un gran circuito en el Autódromo de Bogotá, aquí en esta capital. Variaciones, pues son muy pocas, o mejor dicho, si en esta oportunidad la Vuelta saldrá del sur, de acuerdo con lo que se ha aprobado en años anteriores por parte de la Asamblea de Ligas. El recorrido va a ser partiendo de Ipiales hasta Pasto, la primera etapa, luego la segunda etapa va a ser al bordo, viene una neutralización hasta Popayán, continúa la tercera etapa hasta Cali, para proseguir la competencia en una competencia contra reloj que termina en Palmira y posteriormente continúa el mismo día la competencia Cerrito Pereira. A continuación viene la etapa de Pereira a Manizales, una neutralización hasta Riosucio para llegar el sábado en las horas de la tarde, la etapa de Medellín-Riosucio. En Medellín habrá el descanso el día domingo y el lunes proseguirá la competencia, el lunes 13, proseguirá la competencia Medellín-Riosucio para hacer una nueva neutralización Riosucio-Medellín, continuar la competencia de Manizales hasta Cajamarca y enseguida será la etapa Chicoral-Neiva para regresar de Neiva a Girardol y finalmente a Bogotá. General, ¿cuántos corredores harán parte en el evento? Nosotros hemos calculado que la competencia se llevará a cabo con dos equipos extranjeros, cada uno constituido por cuatro ciclistas, equipos que corresponden a la República de Chile y a la República de Venezuela y aproximadamente unos 60 ciclistas colombianos. Siendo España uno de los países que mejor han participado en las Vueltas a Colombia, ¿cuál es la razón por la cual no se encuentran en esta Vuelta 78? Mire, tanto España como México y Estados Unidos manifestaron no estar en condiciones técnicas para asistir a esta competencia. Visita www.cenalmemoria.co o síguenos en Twitter, arroba cenalmemoria.